Nos complace ver que varios alcaldes aquí del Estado Sucre han ido avanzando en contactos directos con muchachos que están en situación de drogas, de armas, de violencia y varias de estas organizaciones han manifestado su voluntad a desarmarse y reincorporarse a la sociedad. A tales fines le hemos dicho que precisamente al salir de aquí voy volando a Caracas a presentarle a nuestro presidente Nicolás Maduro lo que hemos avanzado en el plan de pacificación y una vez que este plan sea lanzado el día asado por el presidente enviaremos aquí al viceministro José Vicente Arangel para que acompañe a los alcaldes en este trabajo y empezar a darle ya forma, empezar a ver realmente, a ser tangible los resultados de un plan de desarme empezando por este Estado Sucre. Igualmente con el tema del decreto de control de los motorizados ya en varios municipios se está aplicando sin ningún problema hemos recomendado que el gobernador asume un decreto central ajustándose en una conversación con los alcaldes a los horarios que han utilizado ellos y así podemos hacer un solo trabajo en todo el Estado Sucre con la participación de todos los cuerpos de seguridad y de todos los gobiernos municipales de este Estado. Se le ha instruido al Servicio Bolivariano de Inteligencia la identificación y neutralización de organizaciones que se hacen llamar sindicatos pero que utilizando armas largas y armas cortas, no son sindicatos, son bandas organizadas que se dedican a la extorsión no solamente de los empresarios, también extorsionan a los trabajadores porque le cobran por cada vez que cobran, le cobran por el cargo, le cobran por todo. Entonces el Servicio Bolivariano de Inteligencia está llamado a hacer todas las labores previas de identificación para la neutralización de estos grupos armados que hacen vida desde hace ya bastante tiempo aquí en el Estado Sucre. Vamos a fortalecer los controles en Chacopata, donde salen lo que llaman tapaitos, que son las lanchas que transportan personas entre Chacopata y Margarita. Como estamos reforzando el sistema de identificación a través del CIPOL de las personas que viajan por grandes embarcaciones a Margarita, entonces vemos que hemos observado alguna migración del delito por la vía de Chacopata. Vamos a fortalecer ese sistema de controles allí para que todas las personas que viajen se sientan seguros y sepan que los cuerpos de seguridad están monitoreando a todos los que entran y salen al Estado Sucre por esa vía, por ese embarcadero. Hemos hablado también a los alcaldes y al gobernador de que en el tercer trimestre de este año se empezarán las labores de construcción en este estado del sistema de monitoreo y asistencia. donde se contemplan para este estado mil cámaras de monitoreo, 150 botones de emergencia, 250 sistemas de vigilancia para el transporte público y con una capacidad de 45 llamadas en un mismo momento en todo el Estado Sucre. También hay sistemas de radio, pórtico para control de la vialidad, etc. Todo un sistema robusto de seguridad que no solamente instalará todo esto, sino que también absorberá lo que ya está instalado para fortalecer el sistema de monitoreo y asistencia en todo el Estado Sucre. Vamos a firmar un convenio en prevención del delito entre el ministerio y la gobernación y vamos a reforzar el equipamiento de la policía municipal de Cumaná para mejorar el patrullado inteligente que vamos a relanzarlo en Cumaná, en Carúpano y en Cariaco. Para eso se queda hoy aquí el comisionado del ministerio para tales fines. Creo que ha sido una reunión donde hemos tomado decisiones para empezar a trabajar ya con mucha fuerza por la seguridad del Estado Sucre, quedan pendientes algunos puntos en equipamiento, en revisiones que tenemos que hacer, que lo vamos a abordar con mucha fuerza para que sepan los sucrense que está el gobierno nacional, el gobierno regional y todos los gobiernos municipales junto al Poder Popular trabajando por la seguridad, por la paz y por la vida. Muchas gracias y dejo la palabra al gobernador del Estado Sucre.